Hola chat hermoso como les va los extrañé hoy vamos a jugar al pinturillo chat hoy se viene diferente y hoy vamos a ver quién dibuja mejor quién adivina mejor las palabritas vamos a traigardear con la misma gente que jugamos la otra vez al golfe va a estar anna va a estar mar y invité a monday también ahora va a estar molting va a estar cast va a estar boni así que nada chat se viene de nuevo por esos 250 dólares pero a ver quién los gana la otra vez se lo había llevado hasta vamos a ver si lo gana de nuevo ella ni en pedo hoy no voy a tener piedad ok hoy los ganó yo y dibujan mal se comen puteada así funciona no amigo ese es el whatsapp el del whatsapp y joda mucho texto porque me seleccionó solo no no te caes en pedazos no ti a ver no no ¿c Thanos? ¡ recuerd, huevá, 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 huevá Ay, gracias, perdonen, no sabía cómo hacer eso Marima, vale que esté bueno tu dibujo, la c*** de tu madre Ay, Dios, yo me distraje, bol***, estaba leyendo este chat de mi c*** No marches, Yara ¿Qué? No, estás en pasos de pareja de c*** Bien, estuvo bien, Siempre estaba bien que ella adivinaba Ay, yo no, justo, casi, tan cerca y tan... Ay, ¿cuál estamos? Ey, Yara, ¿qué me pisas? Ahí está, ay, no me gustó Dos, sí Droguita, bro Droguita No, de dragón ball mucho No... ¿Qué pasó, notin? En Latinoamérica le decimos esferas ¿Al qué? Las cacas de las tías Acá la cabeza y hay una casa Bueno, pero a veces piensan que sé dibujar eso Eso es el tono Uy, uy, eso está difícil Opa Pero cómo se escribe esta vaina tío Miren cómo escribe en béisbol No les da vergüenza BÁUKITBOL Es que se me ocurre algo guarro, la verdad Ay, qué delicioso Estoy dibujando bastante bien Vale, espérense, aún no me vas a adivinar Es que, ¿cómo dibujo eso? La tercera letra es la... O sea, es que acá no Acá no Miren, no sé cómo dibujar eso Madre mía Reportada No, no, no 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 ¿Por qué solo así? Ay, Dios, qué bronca Ay, qué bronca que me da Estoy enojada Encima O sea, no tenés que estar encima de alguien Siempre Me cago las películas Ay, yo, yo Para ustedes, manga de troll Ay Dios, re difícil Vea, re difícil Vea No Cinco minutos después ¿No lo ves? No Ay, soy muy estúpida No Eh, igual sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Cuatro letras Ok, la voy a hacer bonita, ¿ok? Cuatro letras ¿Eh? ¿Eh? Estás jugando lo mismo Estás jugando lo mismo No sé qué es eso, de verdad Es que en realidad estoy haciendo otro instrumento, pero bueno, no sé, ¿cómo se dibuja el otro? ¿Qué? ¿Qué? ¿No aparecía chat? Eso no era una tuba ¿Cómo es una tuba? No, no era una tuba No, no era una tuba Ay ¡No! No No sé qué c*** tampoco Muy bien Es super divertido Es maravilloso Naruto o algo, ¿no? O eso le dio el detalle Ya Tengo miedo Ay, yo Ay, yo Ay, yo ¡Yo tengo N! ¿Eres una ñ? ¿Copiale? No sé, no sé ¿Por qué dibuja un c***? ¿Era un lomo? Era un lomo No, muy bien Alto lomo discapacitado Amiga, ¿quieres que te diga algo picante? ¿Qué? Estamos Vos Moon Y yo Con los mismos puntos Así que en esta definimos ¿Cómo con los mismos? Con los mismos Cuatro letras ¿Por qué lo hacen azul? ¿Por qué lo hacen azul? Ay, Mari ¿Por qué lo hacen azul? Ay, Mari ¿Por qué fue el negro? Ay, dale, dale ¿Cómo me c***o dibujo las balas blancas? Dale, dale, dale Me están jodiendo, tío Ay, dale, Mari Sí Parece un botón de... De... Ay, Mari Siempre criticando todo Ya me sacan los colores Madre mía Ay No, no, no Para, para, para La cabeza O sea, con imaginación Ay, a ver, para Ok, te voy a hacer más tryhard WTF, bro? No, no No, no No, no No, no No Lo tengo No Tantas verduras, bol**as Tantas, bol**as Tantas Es brutal, te pone una persona Eres un hijo de p***** No, amiga, no sé, tío, de verdad ¿Qué es? ¿Por qué se puede creer que era una p*****? Estuvo tryhard Me gustaba mucho cuando Marisa enojaba Solamente me invitan porque le gusta como me enojo Eh, chat, gané hijos de p***** Yo vi como el 98% de ustedes en la encuesta Manga de hijos de p***** Votó que yo no ganaba Eh, tomen, pierdan sus puntos Pierdan sus puntos Muchísimas, muchísimas gracias a todos por mirar Por estar acá y por compartir un rato conmigo Y nos vemos a toditos Bye, bye Paragupassen Votó que sea Ya, ya, ya Juleje Votó que sea